Bueno, aquí estamos en un nuevo video Aquí tenemos a mi primo Cristian Que nos va a cantar Unas cancioncitas de Chalino Sánchez Cantemosle Y dice así Ay chiquitito ¿Qué haré lejos de ti? Prenda de mi alma Sin verte Y sin oírte Y sin hablarte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor ¿Cómo quita del brillo A las estrellas? ¿Cómo impedirme Corra el ancho río ¿Cómo negar Que sufre El pecho mío ¿Cómo borrar de mi alma Esta pasión? Tal vez el cruel destino No esconderá No esconderá Mi mente Mi mente Que no olvide Tengo miedo Mi corazón Mi corazón No esconderá No esconderá ¿Cómo impedirme Que sufre de mi alma Es la pasión? No esconderá ¿Qué, qué, 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 qué No esconderá No esconderá con la muy buena música para todos ustedes con esto que se llama lucecita de mi alma maría de la luz o maría de la luz señor chalino sancha puro chalino dueña bueno algún saludito que quiero mandar por ahí por allí saluditos para toda esa linda gente que nos ve por medio de estos vídeos que nos dan el apoyo verdad pues allí les agradezco mucho de mi parte por las vistas verdad que le dan a estos vídeos yo les agradezco mucho y con eso pues a nosotros nos dan ánimo para seguir adelante y muchas gracias les agradezco mucho sí saludos por ahí para todos y como dice y y y y y ¿En dónde estás, lucecita de mi alma? Que en un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también 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 Vas a pagar lo que hiciste conmigo De lo presente, María de la Luz Ay, ay, ay ¿En dónde está, lucecita de mi alma? ¿En dónde está, lucecita de mi alma? Y en un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? No ha de faltar quien te ofenda también No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Quedamos con esta cancioncita para todos ustedes ¡Saluditos!